Aquí entonces hemos marcado el primer espacio para extraer madera, que es el propio espacio donde vamos a establecer el aserradero. Como se puede apreciar, el largo de la línea base del espacio es de 50 metros. El ancho en la zona máxima debería ser de unos 40 metros. Eso ahora son estimaciones en un principio, solamente observando de este satélite y de una mesa de escritorio, el diseño en el lugar y estando trabajando. Es muy factible que estos espacios se puedan extender por 10, 20, 30 metros, que sin duda tendrá también un impacto a las zonas alrededores. Por eso hemos alejado un poco acá el espacio de primera extracción después del aserradero. En términos generales se podrían decir que esto aquí, el espacio amarillo donde vamos a colocar el aserradero, es la zona 1. Aquí el espacio azul es la zona 2, donde se va a ir hacia la extracción de madera. Este espacio aquí, el verde oscuro, es la zona 3. Que por el momento la queremos observar y ver si la podemos utilizar para el estacionado de madera a la sombra. Esto aquí es la zona 4, en donde pretenderemos de entresacar y abrir un poco más el bosque, para que la luz del sol pueda llegar al suelo. Y aquí la zona 5, que en términos generales ya tiene bastante luz que llega al suelo. Más a la distancia, se puede apreciar bien. Y aquí la zona 5, en términos generales ya tiene bastante luz que llega al suelo. Más a la distancia, se puede apreciar el diseño inicial. Acá incluso ya hemos tejado una línea para los caminos internos, siguiendo en lo posible las líneas de altura, que se pueden apreciar y que conocemos en parte, pero también se puede apreciar a través de las filas de los árboles. Como acá, por ejemplo, se ve que hay una curvatura. Cuando se hicieron los surcos para las plantas, se hacen a nivel, quiere decir, entre otras, que antes que nada, imágenes satelitales de plantaciones jóvenes, como estas aquí, de un vecino, representan el relieve del terreno. Es importante diseñar bien los caminos dentro del establecimiento, tanto para llevarlos por zonas que sufren menos el impacto natural, como también medir el propio impacto de los caminos sobre la zona por donde uno los lleva. En particular, hay que tener en cuenta que la maquinaria y la maquinaria pesada sobre suelos húmedos tiene un efecto muy diferente o más intensivo, más intenso que sobre un suelo seco. Quiere decir, un tractor que pasa por un suelo muy húmedo compacta mucho la tierra, mientras que un tractor que pasa por ese mismo suelo cuando esté seco, no genera tanta compactación del suelo.